¿Qué le puedo contar a la gente que no conoce nunca tuvo un arma en sus manos? Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, ya la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Su mujer qué le decía cuando...? Salió corriendo. Después dio de la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entras a su casa a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si le entras a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si le entras a robar hoy, ¿cómo se defendería? Yo, 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 yo no puedo amasicarle en el patio. Porque después dicen que si se cayó lo de la medianera. Porque después dicen que si se cayó lo de la medianera. Y ahí torrenta, se va en Nato, y ya todo lo pío Vos estabas en un estado de moscas violenta y de los fulgars Vos estabas en un estado de moscas violenta y de los fulgars Torrentante a ti, lo llevas a este encargador Torrentante a ti, lo llevas a este encargador De zapatios arriba, lo me vas a tomar De zapatios arriba, lo me vas a tomar De zapatios arriba, lo llevas a este encargador Si diste tus altos, se va en Nato, y ya todo Además, tenés que tener una botella de chivas regalamanos, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. ¡Sos inimputables, man! En diez días salís. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si entra el zorro, yo no lo puedo amacicar en el patio porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, que es posible al zorro, bien escondido y ahí lo reventás a balas, le tirás todos los tiros.